Hola, soy Zahira, nutrióloga de la Red Estatal de Nutrición, y en esta ocasión hablaremos sobre la importancia del refrigerio escolar saludable. La alimentación juega un papel muy importante en el crecimiento y desarrollo de las niñas y de los niños. Una mala alimentación los vuelve más vulnerables al desarrollo de enfermedades y a complicaciones en su salud. No repercute únicamente en el peso, sino que también puede tener repercusiones negativas en su desarrollo cognitivo, así también como en sus capacidades de concentración. Por este motivo, una adecuada alimentación que considere un refrigerio escolar saludable es de suma importancia para reducir riesgos en la salud de las niñas y los niños. El refrigerio escolar no suple al desayuno. El desayuno deberá de hacerse en casa. Sin embargo, aquello que llevemos a la escuela deberá de cumplir con las características de una dieta correcta, tratando de incluir preparaciones frescas y lo más naturalmente posibles que nos puedan proveer de nutrientes para un adecuado desarrollo y crecimiento. Procuramos elegir preparaciones naturales y dejar de lado aquellos productos y bebidas ultraprocesados, que lo único que van a sumar son calorías, así como nutrientes críticos para nuestra salud. Vamos a tomar en cuenta opciones saludables. Tal es el caso del sándwich de jamón de pavo, una torta, billetes, siempre colaciones de verduras y frutas, frutos secos y siempre recordar que también suma lo que bebemos, así que evitemos bebidas saborizadas como jugos y refrescos. ¿Qué refrigerios llevas a la escuela? ¿Crees que cumplan con las características adecuadas? Te invito a que lo reflexiones en casa y en familia propongan nuevos refrigerios saludables. Espero que esta información sea de utilidad. Mantente atento y atento a todas las matricápsulas que en la red estatal de nutrición estamos trabajando para ti.